Hoy vamos a hacer una actualización sobre su segundo cheque de estímulo, una actualización sobre su segundo paquete de estímulo y también hablaremos sobre lo que ha dicho el secretario del Tesoro Steve Menuchin ya que ha dicho que están preparados para poner mucho más dinero sobre la mesa. Les tengo todos estos detalles en este video así que estén seguros de quedarse hasta el final. Amigos, como les he venido diciendo, al final de este mes de agosto vamos a tener una rifa de 500 dólares. Lo que voy a venir haciendo, voy a escoger a 5 ganadores y cada ganador va a venir ganando 100 dólares. Lo único que tienen que hacer en este momento es suscribirse, prender esa campanita para que no saben perder ningún video y si me pueden hacer el favor de compartir este video en Facebook con los amigos para que ellos también estén informados de todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Y ya dicho eso, vamos de rectito al tema de hoy. Primero le quiero mandar muchos saludos a Laura Hurtado ya que ella fue la primera persona que comentó en el video anterior. Ok, nomás brevemente, primero quiero empezar con el desempleo. Quiero aclarar unas cosas ya que ustedes todavía me siguen mandando preguntas sobre este tema. Miren amigos, ayer por la tarde Steve Menuchin y Donald Trump, el presidente, dijo que el desempleo que ellos afirmaron, verdad, hace unos días, se les va a venir mandando una vez más en una semana o dos semanas, ok, de este mes. Yo pienso que a lo mejor va a ser en unas dos semanas, siendo agosto 24, yo pienso que desde ahí van a empezar a recibir ese dinero de 400 dólares por semana y va a ser retroactivo hasta el primero de agosto, ok. Nomás quiero aclarar esto, para que ustedes puedan calificar para este desempleo de 400 dólares por semana, ustedes en este momento tienen que recibir por lo menos 100 dólares a nivel estatal en este momento para poder calificar por los 400 dólares, ok. Entonces, nomás déjales aclaro una vez más. Si ustedes en este momento reciben lo mínimo 100 dólares o más, verdad, sobre el desempleo a nivel estatal en este momento, automáticamente ustedes van a calificar para estos 400 dólares que se les va a mandar una vez más a las personas. Entonces, si en este momento a nivel estatal ustedes reciben menos de 100 dólares, ya sea 99 dólares, 98 dólares, 30 dólares, 40 dólares, toda la cantidad que sea menos de 100 dólares en este momento a nivel estatal por el desempleo, ustedes no van a calificar desafortunadamente, ok. Así fue escrito este memorándum que el presidente Donald Trump firmó sobre la extensión del desempleo, ok. Nomás les quiero aclarar eso. Este, y también otra cosa, el desempleo de 400 dólares por semana lo dudo que vaya a durar hasta diciembre, ok. Ya cuando hice mis calculaciones, mi análisis, los fondos que están para este desempleo de 400 dólares por semana va a venir durando solamente entre 5 a 6 semanas, ok. Yo pienso que el presidente firmó esta cantidad, verdad, para que duraran más de 5 a 6 semanas porque están de vacaciones ahorita los políticos, verdad, por eso les dio esta extensión de más o menos de estas semanas para que ellos, para que, bueno, las personas de aquí en Estados Unidos, verdad, todavía les den algo de dinero. Pero por otra parte, verdad, lo malo es que muchas personas lamentablemente no van a estar incluidas, ok. Nomás les quiero aclarar eso. Pero si ustedes ya quieren leer más este documento que firmó el presidente Donald Trump, lo voy a poner en la descripción abajo para que ustedes lo puedan leer. Entonces, hablando sobre los cheques de estímulos de 1.200 dólares, los demópatas y los revolucionarios sí están en favor de mandar más dinero a las personas. En este momento, yo sé que muchos de ustedes me siguen preguntando también sobre esto porque también, obviamente, parece que ya se han olvidado de esos cheques de estímulos. Pero, amigos, la razón es esta. Si ustedes ahorita se están preguntando, ¿pero por qué el presidente Donald Trump no firmó, verdad, una orden ejecutiva para mandar más cheques de estímulos de 1.200 y 500 dólares para los dependientes? La razón es esta. Simplemente es porque no había fondos. Técnicamente se va a ocupar más o menos 400 billones de dólares para mandar más cheques de estímulos. Y si ustedes se están preguntando, ¿pero Jesse, cómo vinieron aprobando, verdad, el desempleo? Entonces, la razón por qué el presidente pudo firmar ese memorándum y extender el desempleo por la cantidad que lo va a extender de 400 dólares por semana es porque esos fondos, verdad, ya estaban aprobados y ya estaban en la mesa. Básicamente, esos fondos que estaba usando el presidente Donald Trump para el desempleo no los habían usado, era dinero extra, entonces no tuvo que pasar por el Congreso. Literalmente, Donald Trump, haz de cuenta que los agarró, esos fondos de ahí, dijo que esto lo voy a poner aquí en el desempleo. Pero con los cheques de estímulos de 1.200 dólares es muy, muy diferente porque ese dinero no estaba ahí. No había dinero, o bueno, no había 400 billones extra para mandárselos a las personas porque ya a esa cantidad tiene que pasar por la Cámara de Representantes, tiene que ser aprobado por ahí, tiene que ser aprobado por el Senado y luego tiene que ser firmado por el presidente Donald Trump. Steven Mnuchin sí les ha dicho a los demócratas que hay que tratar de pasar este paquete de estímulos más pequeños en las cosas que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, los cheques de estímulos que los dos lados sí están de acuerdo. Pero lamentablemente, ahorita los demócratas también se están poniendo sus moños y no quieren pasar este paquete de estímulos pequeños, verdad, de parte en parte. Quieren sacar un grande paquete de estímulos donde incluya todo. En estos momentos, la verdad, sí tendría más razón pasar paquete de estímulos donde sí están de acuerdo. Por ejemplo, los cheques de estímulos, verdad. Si lo vendrían pasando o llegando a un acuerdo, estos dos partidos políticos se les mandaría el dinero más rápido. Entonces, la pregunta que ustedes a lo mejor tienen, ¿dónde estamos entonces con estos cheques de estímulos de $1,200 dólares? Desafortunadamente, amigos, ahorita no estamos en ningún lado. Lo único que les puedo decir es que los demócratas y los republicanos están en favor de mandar más cheques de estímulos, pero no hay nada sobre la mesa en estos momentos porque, como ustedes saben, en verdad, no llegaron a un acuerdo el viernes pasado estos dos partidos políticos. Yo pienso que al fin se iban a venir mandando más dinero, pero para decirles, ¿para cuándo? No se los puedo decir. Steven Mnuchin dice que podemos mandar dinero mucho más rápido y más fácil que la última vez, pero tienen que llegar a un acuerdo estos dos partidos políticos. Ahora al siguiente tema, la administración del presidente Donald Trump ya está abierto a reanudar las conversaciones sobre el segundo paquete de estímulos con los líderes demócratas y ofrecerían más dinero de ayuda para tratar de llegar a un compromiso, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, ayer lunes por la tarde. El presidente está decidido a gastar lo que necesitemos gastar. Estamos preparados para poner mucho más dinero sobre la mesa. Nuevamente, si podemos conseguir un trato justo, estamos dispuestos a hacerlo esta semana, dijo Mnuchin. Y también Steven Mnuchin dijo que todavía hasta este momento los demócratas todavía no han contactado a los republicanos para empezar una vez más las negociaciones, aunque los demócratas sí están diciendo que ya están dispuestos a negociar, que tienen que regresar a la mesa. Básicamente Steven Mnuchin lo que él está esperando es que los demócratas lleguen con unas propuestas para tomar estas negociaciones una vez más en serio. Bueno, ahorita les quiero dar mis opiniones sobre lo que ha hecho Donald Trump. Como obviamente el sábado Donald Trump firmó estos memorándums y también firmó las órdenes ejecutivas, ya que no llegaron a un acuerdo los republicanos y los demócratas. Yo pienso, y esta es mi opinión, yo pienso que Donald Trump, la razón que hizo eso, es para ponerle mucha presión a los demócratas. Y amigos, nomás escúchenme. Si los demócratas en este momento tratan de llevar a corte a Donald Trump, por ejemplo, por la extensión del desempleo de 400 dólares por semana que acaba de firmar, los demócratas se van a mirar muy, muy mal. Nomás imagínense, si los demócratas vienen haciendo eso, imagínense cómo va a ser en las noticias, en los periódicos, en todo el internet, diciendo, los demócratas no quisieron ayudar a las personas en Estados Unidos cuando más se necesitan. O sea, imagínense qué tan mal se van a ver los demócratas. Por eso pienso que Donald Trump hizo eso para poner mucha presión con los demócratas. Así que si tratan de hacer algo, ¿verdad? De ir contra Donald Trump en estos momentos, básicamente va a ver que las personas se van a ir contra los demócratas y ellos no quisieron ayudar a los estadounidenses. Pero también, por otro lado, yo pienso que Donald Trump hizo esto también para poner mucha presión con los demócratas, ya para al fin llegar con un acuerdo sobre el segundo paquete de estímulo, ¿verdad? Es lo que yo pienso en este momento. Bueno, amigos, es toda la información que les tengo por hoy. Si les ha gustado este video, recuerden que al final de este mes vamos a tener una rifa de 500 dólares, donde voy a escoger a 5 ganadores y cada ganador va a venir ganando 100 dólares. Lo único que tienen que hacer en este momento es estar seguros de suscribirse, prenden esa campanita y compartan este video con todas las personas que ustedes conozcan, en Facebook también, para que muchas personas estén informadas de todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos. Lo único que les pido en este momento es que se cuiden y nos vemos para el próximo video.